bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de cac que ganas tenía de traeros este mazo de calamidad infierno galopante ya sabíamos que era una criatura con un potencial gigante pero ha tardado unas cuantas semanas en empezar a encontrar su hueco en estándar y lo ha encontrado obviamente iba a ser un mazo rojo verdes que parecía que estaba como un poco programado para que ello funcionase y este mazo lo traigo porque ha hecho 5-0 en una liga del magic online es decir está testado está comprobado que es un mazo que funciona y que hace cosas y ya sabéis bueno calamidad atacas y la criatura con la que lo ensilles tienes que ensillar vale para que esto mole vas a vas a poner dos copias de ella giradas y atacando no que exileras al final del turno con algunas buenas combinaciones puedes ganar ese mismo turno así que con calamidad vamos a llevar las criaturas más bestias que nos podamos imaginar una muy buena jugada que es wing condition automática es con terror de las cimas porque el terror de las cimas al poner otras dos copias en mesa de él va a hacer dos veces la habilidad del terror de las cimas vale porque son dos terrores de las cimas y van a hacer cinco daños cada uno de ellos así que entre los daños del terror de las cimas más el de la propia calamidad bueno realmente creo que se ponen tres veces la habilidad de la pila son 15 daños más el ataque en sí victoria total no muy muy abusiva muy muy absurda no está 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 jugada así que primera jugada con tres de las cimas otra muy buena jugada con tal diréis bueno llevas un montón de cartas de costes altísimos efectivamente ahora vamos a ver cómo las vamos a poder jugar en el cuarto o quinto turno más o menos tal y lo mismo son dos criaturas bueno dos hechizos lo que nos va a permitir jugar gratis uno del oponente otro del otro nuestro desde el mazo entonces si lo con no por cierto es la etalia es legendario vale no puedes usarlo para ensillar bueno si lo puedes usar para ensillar pero la habilidad de calamidad no funcionará sólo funciona con criaturas que no sean legendarias de acuerdo llevamos etali porque es un mazo con una capacidad de generar mucho maná y con etali pues yo que sé puedes poner en juego la calamidad o puedes poner el juego terror de las cimas o algo por el estilo si te valdría el carnos aureo gramador para ensillar dos copias de carnos aureo gramador en mesa 76 arrolla tal las pone giradas y atacando más sus descubre 5 también es prácticamente una win condition automática no y el armadillo el armadillo puedes meterlo en juego 77 alcanza rebatir está muy bien puedes jugarlo como criatura para bloquear para atacar con el con la calamidad lo que sea pero normalmente esto es tu primer busca tierras además te da tres viditas que pueden ser la diferencia entre ganar y perder una partida sobre todo contra mazos agresivos no así que bueno el armadillo más que criatura es un recurso de aceleración de maná como es el caso también vamos a poner los barricotos como es el caso de vislumbrar el núcleo te busca un bosque del mazo y lo pone en juego girado esta carta es muy buena ya lo dije en su día cuando salió que iba a haber juego en estándar casi seguro no ha visto apenas fuego porque no hay mazos verdes buenos de rampeo ese es el problema que está teniendo esta carta más rampeo tenemos lógicamente aplastador arbustivo que funciona del lujo con la calamidad dado que puedes usarlo para para ensillar la propia calamidad y buscarte todavía más tierras no al poner dos copias en juego tenemos por cierto pionera de los exopatridas es una especie de acelerador de maná cuando entra en juego de un maná adicional entonces la idea es lo tramas por tres de acuerdo tercer turno por ejemplo o de cuarto turno y en el quinto turno cuarto quinto turno lo juegas gratis te da ese maná extra y además si juegas criatura de fuerza 4 o más robas carta voy a poner aquí con las de aceleración porque podríamos considerarla una carta de aceleración de maná y cartografiar la frontera una copia buscas dos tierras básicas o un desierto y los pones en juego girados en mesa así que tenemos una copia suficiente para que esto funcione por cierto hay un par de desiertos que lleva el mazo que son una copia de arco árido que hace que de dos manás sin coloros pero tienes que subirte una tierra a la mano si te subes un desierto escrutas uno tenemos otra copia de desierto que es los montes espinosos que hacen un punto de año de entrar en juego no es por el daño es porque si te buscas con el cartografiar la frontera el arco árido y los montes espinosos el arco árido se queda en mesa los montes espinosos te los devuelves a la mano y haces escrutar uno además del daño que haces un pequeño extra una pequeña jugada y luego el siguiente turno pues puedes volver a jugar los montes espinosos o cualquier otra tierra la que tú desees no tenemos algún otro desierto no tenemos más que esos dos que os he comentado en cuanto a las tierras no hay mucho que comentar típica tierra roja ver típicas tierras de mazo rojo verde una boseiju una sokenza en las tierras legendarias de kamikawa que siempre jugamos y una que se convierte en criatura para tener una pequeña ayuda poco más no tiene mucho más una de las de escrutar también y cavernas de ánimas para que cuando juegas tú calamidad que por cierto es caballo el mazo tiene dinosaurios en forma de etali y en forma de carnosero bramador bueno también el aplastador gustivo normalmente vas a nombrar dinosaurio pero si quieres que entre la calamidad y que no te la contraré estén nombras montura o nombras caballo lo que prefieras y dragones que tenemos únicamente el terror de las cimas o sea cavernas de ánimas normalmente a dinosaurio o en su defecto caballo o montura porque dragón bueno lo que sea en cada caso pero en ese orden de prioridad de defensa tenemos tres copias de fin de la hermandad que son suficientes para esos mazos rápidos y agresivos juegas un fin de la hermandad y te da el turno del tiempo suficiente para que alcances el turno en el cual ganas la partida y si he dicho que la carta estrella del mazo es la calamidad infierno galopante tenemos una segunda estrella en este mazo que es sorpresa de la contrabandista nuestro pequeño uñas y dientes muchas veces tienes en mano pues yo que sé un etali y una calamidad o una calamidad y un terror de las cimas o lo que sea dos criaturas gordísimas en mano pues con seis de mana que no es mucho seis de mana se alcanza muy pronto en este mazo en cuarto tú no lo puedes tener sorpresa de la contrabandista con seis de mana pum pongo dos criaturas en mesa y muchas veces ganas la partida sólo con esa jugada o sea digo uñas y dientes no sé si conocéis la carta uñas y dientes era una carta de la mi rodín original de hace muchos años y que hacía algo parecido vale no voy a explicar lo que hacía uñas y dientes buscadlo si queréis por internet tooth and nail en inglés uñas y dientes en español una de las mejores cartas de la historia de estándar en su momento y y que marcó formatos durante muchos años y bueno y esta es algo parecido incluso pagando 8 de mana puedes hacer la primera parte del del arrebato y la segunda parte del arrebato la tercera parte de arrebato puede ser un pequeño extra una pequeña ayuda pero tenla en cuenta para poder salvar tus criaturas por si acaso en alguna ocasión te ocurre pero fundamentalmente es pagar 6 es la es el arrebato principal o 8 u 8 en el caso de que tengas mana suficiente para moler y poner además alguna criatura que puedas sacar de que hayas molido esta carta es bestial y la calamidad es bestial y el mazo es divertidísimo como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado para que lo podáis exportar a magic arena vamos a pasarlo bien vamos a por ello bueno vamos allá tenemos una mano bastante buena y además salimos tenemos aceleración con el aplastador podemos buscar tierra con el armadillo ganar tres viditas removal y el uñas y dientes sorpresa de la contrabandista una carta que me encantó cuando la vimos y que aún no habíamos podido disfrutar desde que salió la colección así que venga salimos con esta tierra además escrutamos uno yo creo que este armadillo no lo queremos lo tenemos rep vale ya tenemos uno en mano así que no nos hace falta y de segundo turno pues pues nada las veremos venir porque no podemos jugar nada en este segundo turno de momento bueno si podemos descartar esta carta así que nada vamos a por ello podríamos dar indestructible a nuestras criaturas cosa poco útil no de fuerza cuatro o más anti-maleficio e indestructible ahora el rival sale con llanura bicho segunda llanura puede ser un mazo de humanos agresivo porque no parece una boros con vos va a ser un mazo de humanos se están jugando y esto no nos viene nada bien tampoco nos perjudica demasiado porque nuestras principales bazas son criaturas vamos a buscarnos casi 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 diría que da igual va a pillar la montaña por si acaso para poder jugar el fin de la hermandad más adelante yo con el fin de la hermandad vamos a vamos a hacer mucho daño aquí al oponente bueno como le hemos mostrado montaña vamos a jugar la aplastador arbustivo siguiente turno fin de la hermandad tenemos maná suficiente para poder jugarlo vamos a buscar otra montaña dado que el mazo nos quedan dos bosques quedan pocos bosques el mazo lleva pocos bosques de acuerdo pero llevas bastantes cartas que buscan bosques así que tenemos otro en mano así que líneas canales suele ser mejor reservar los nuevos aquí el rival acaba de no acabar no es un fallo lo que ha hecho es lo que tiene que hacer es el plan que tiene que llevar a cabo pero claro cuatro criaturas en mesa 4 por 1 que le acabamos de hacer jugamos tierra gira de turno y este barrimiento de mesa que acabamos de hacer es bastante bestia de hecho ahora vamos a hacer uñas y dientes así que bueno en la primera partida nos sale el uñas y dientes que es muy bonito hacerlo además hacemos un montón de daño y vamos con ello por seis de maná puedo poner en juego dos criaturas de mi mano que dos criaturas pues van a ser las dos más bestias etali y terror de las cimas como decía además le hacemos siete daños que van a ser a la cara del rival porque me da igual lo que él pueda hacer siete daños a tu cara y se nos rinde directamente primera partida primero uñas y dientes bueno pues segunda partida salimos de nuevo y que tenemos tenemos aceleración tenemos removal y luego los los bichos gordos no así que es una mano suficientemente buena como para que nos la quedemos vamos a salir con esta tierra girada de primer turno yo creo para hacer el vislumbrar el núcleo de segundo turno y luego ya pues quizás en el tercero el arco árido vale y volver a acelerarnos así que con estas tres tierras si no robamos más tierras podemos hacer lo suficiente para que el mazo funcione que lleguemos al coste siete en el quinto turno incluso rojo blanco posiblemente bueno no es boros convoc porque boros convoc no lleva humano contra cacazán nunca lo lleva no tendría demasiado sentido así que vengamos con el vislumbrar el núcleo podemos buscar bosque o podemos buscar desierto podríamos no bosque no perdón desierto desde el cementerio o bosque desde el mazo bosque desde el mazo el desierto únicamente es desierto si no es cueva es cueva cueva desde el cementerio que no lleva el mazo llevamos desiertos pero no cuevas y a ver segundo turno yo me imagino que es un mazo de virtuoso iluminador no rojo blanco que llevará también creído de los tiro grácil para que es un mazo muy muy atracador y que tenemos que frenar con fin de la hermandad lo antes posible es al siguiente turno hacemos fin de la hermandad más arco árido posiblemente no ahí está el virtuoso iluminador que entra directamente como un 2-2 y que nosotros estamos obligados a matar ojo este top deck otra vez uñas y dientes ese uñas y dientes puede ser muy divertido nos hace un daño la painland no pasa nada no es lo más grave del mundo y hemos robado tierra pero es que necesitamos está enderezada para el siguiente turno así que nos volvemos esto a la mano siguiente turno tendríamos cinco de maná podríamos por el terror de las cimas y yo creo que es la mejor opción porque necesitaríamos seis de maná para el uñas y dientes bueno sorpresa de la contrabandista vale tenemos dos tierras en mano todavía yo creo que jugaremos el terror de las cimas simplemente para tener ya en mesa un bloqueador o lo que sea no y al menos achantar un poquito y que nuestras vidas no bajen demasiado rápido y seguramente bloquear merecerá la pena para que el rival gaste cosas porque meter en mesa de tal y más terror de las cimas es buena jugada por el tema de los siete puntos de daño que hace tal y con el terror de las cimas no vamos a ver qué es lo que hace él supongo está pensándose si meter los dopadores al grabado de kumano llevará la mano llena de dopadores más x más cero más lo que sea no diferentes cantidades de daño extra que pueda que pueda dar a sus criaturas y está pensando si gastarlos en kumano contra kakazan o no porque su pieza clave es virtuoso o creído o a lo mejor está pensando si tramar el creído o si jugarlo directamente empezar a atacar con él porque si hemos tirado un fin de hermandad podríamos tener un segundo fin de hermandad bueno pues no ha pasado nada tierra de turno por nuestra parte con lo cual tenemos ya cinco de maná y mira yo creo que lo mejor es ciclar esto y el siguiente turno con siete con seis de maná perdón meter dos criaturas en mesa que van a ser tal y más más terror de las cimas que va a ser una burrada de jugada vale no ha jugado nada ni atacado yo creo que ha perdido yo creo que se ha quedado como medio afk aquí el rival no creo que vaya a cambiar mucho la partida sinceramente porque no creo que nos fuese a matar en este ataque en cambio nosotros en el siguiente turno sí que es posible que ganásemos la partida vamos a verlo vamos a llegar el siguiente que vamos a poder comprobarlo aquí cuánto podría pegar a lo mejor pega 10 con estas criaturas no puede pegar demasiado bueno con esta un poquito más pero con esta no y nosotros tenemos aquí tres vidas extras no vale trama un alboroto demoníaco en este turno o sea que el siguiente turno 15 de vida con estas criaturas yo creo que tampoco nos podría llegar a quitar la clave es matar su virtuoso iluminador que es la es la criatura más peligrosa de las que tiene da igual la tierra que busquemos voy a buscar tierra enderezada por si acaso para tener la disponibilidad de cara el siguiente turno jugamos tierra de turno que va a ser esta jugamos esto por coste 6 de nuevo un accidente es guau qué suerte pagamos automáticamente y metemos en mesa dos tres de lástimas tampoco está mal mataríamos sus dos criaturas por ejemplo pero es mejor de tal y siempre va a ser mejor de tal y de tal y más tres de lástimas vamos a hacer más daño y podríamos ganar la partida incluso en este mismo turno vamos a ver si suerte y se juntan las dos sacando más criaturas que hagan más daños voy a hacer el daño a él porque podríamos llegar a ganar la partida este mismo turno dependiendo de lo que saque tal y bueno el rival se rinde sin perder todavía pero bueno pues tercera partida tercera vez que salimos la mano es suficientemente buena nos la vamos a quedar tenemos buscadores de tierras y aceleración y podemos repetir lo de otra vez uñas y dientes incluso en el séptimo en el séptimo duro no en el quinto turno con seis de maná que tengamos azul negro por su parte color azul significa posiblemente malas noticias para nosotros posiblemente signifique algo que no nos importa demasiado porque vamos a nombrar dinosaurio vamos a ver dinosaurios y voy a hacer el vislumbrar el núcleo en busca de tierras en busca de bosques y así yo que sé el siguiente turno veremos qué hacemos tendremos cuatro de maná podemos por ejemplo hacer doble armadillo el siguiente turno tierra de turno que es mejor aplastador a ver pensad que él puede contrarrestarnos alguno de nuestros hechizos a hacer el aplastador arbustivo de todas maneras no lo contraré está parece que no ha desaparecido ni la prioridad o sea que no tiene contra hechizo voy a buscar montaña porque ya sabéis que llevamos pocos bosques en este mazo y muchas de las cartas buscan bosque específicamente así que bueno vamos a hacerlo de esta manera y el siguiente turno podemos jugar el el carnosaurio bramador sirvamos tierra y hemos robado tierra así que vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo no lo puede contrarrestar lo metemos en mesa directamente tenemos seis tierras a ver qué sale con esto porque podría sacarnos una tierra más y poder atacar con el aplastador no está mal y ha salido una pionera lógicamente la jugamos no hace nada no creo que lleve removals masivos no está si nos la contrarrestado vale venga va pues te tocas ojo siguiente turno si robamos tiempo podemos hacer esto esto seguro que nos lo va a contrarrestar así que yo creo que es mejor simplemente atacar de 11 en este turno porque yo creo que él va a tener un remodel masivo de coste 5 y jugar los armadillos desde la mano tienen tienen rebatir 3 son son muy complicados y vamos simplemente atacar por cierto la sorpresa de la contrabandista se puede jugar a velocidad instantánea cosa que no he tenido en cuenta hasta ahora y no nos está saliendo la calamidad la idea del mazo la idea del mazo era jugar calamidad pero no nos está saliendo vale tenemos cuatro copias de calamidad infierno galopante que mola muchísimo súper divertida pero no nos está saliendo súper divertida con carnosaurios con cerrar de las cimas con todo básicamente en este mazo vale un negra de control esta es de control no es mid range es pura de control solamente va a llevar anticriaturas y contra hechizos una liliana vale le quedan ocho de vida y esto pega siete sacrificamos criatura vale vamos a sacrificar esta criatura por ejemplo y qué hacer simplemente atacamos y atacamos a él y lo que vamos a hacer es al final de su turno jugar la sorpresa de la contrabandista con metiendo las dos criaturas en mesa básicamente nos descartaremos una sorpresa de la contrabandista yo creo por cierto mana tenemos siete pero no nos llega esto requiere uno y cinco seis y dos ocho en total no cada uno descarta una carta nos vamos a descartar le queda uno de vida que nos descartamos armadillo o sorpresa de la contrabandista venga abajo una sorpresa no es que venga una sorpresa la contrabandista nos quedamos con los armadillos total esto sigue representando daño pero tal arroya 76 tiene que matarlo no otra liliana vale con la cual va a decir que sacrifiquemos criatura venga podemos permitirlo es que hay mucha diferencia entre este entre que esté esto en mesa o que no me voy a esperar al final de su turno lo malo es que esto lo puede contrarestar vamos a ver si hay suerte y no lo contraresta y metemos dos criaturas en mesa parece que lo va a poder contrarestar tiene tres de maná así que ah pues no vale pues metemos dos armadillos en mesa 277 con rebatir tres si tenía anti criaturas vale vale pues otra vez uñas y dientes bueno sale el oponente tenemos una mano que tiene aceleración podemos yo creo que no está mal podríamos hacer cosillas con esto terror de las timas más calamidad es victoria vale y la idea sería ganar con calamidad de alguna de las partidas así como digo su hermano que nos vamos a quedar si sale muy rápido nos va a ganar seguramente pero si no sale muy rápido y nos deja jugar si es un mazo maydreams podríamos llegar a ganar esta partida con con la gran jugada no vale salimos contra girada por cierto pantano es los mazos de pantano los mazos negros no son extra no son especialmente rápidos y eso son buenas noticias para nosotros y problema no hemos robado tierras tenemos que robar tierra si o si cada turno de aquí en adelante las necesitamos muchísimo bueno doble pionera puede ser graciosa por la ventaja de cartas en las cartas que nos pueden dar podemos hacer si no robamos tierra para amar la pionera y jugar pionera más pionera no lo del siguiente turno o arena pirexiana monoblack de control vale vamos a tramar esto jugamos tierra de turno que nos hemos robado escrutamos en busca de tierra y nos vale sólo queremos tierras de modo que siguiente turno tendríamos 5 de mana y unos 6 podemos hacer calamidad o podemos acercarnos audio obviamente la jugada es carnos audio si lleva hechizo de luchar la hemos liado veamos con esto con esto y carnosaurio bramador que nos va a dar bastante ventaja bueno espérate podríamos hacer calamidad el problema es el es el arsador pirexiano que nos bloquea y tenemos que sacrificar todos los permanentes así que no nos interesa otra opción es terror de las cimas para el siguiente turno calamidad y ganar con la calamidad nada pero vamos a hacer el carnos audio vamos a hacer el carnos audio que va a ser súper divertido tripulando con la calamidad el siguiente turno va a ser súper divertido wow esto nos permite pagar los modos si nos permite pagar los modos no tienes que pagar el maná no es una carta que no puedes jugar es la primera que me pasa que con el carnos audio me sale me sale esa carta bueno no pasa nada porque podemos probamos carta de la pionera si no hace hechizo de luchar y nos hace sacrificar todos los permanentes porque es posible que lleve que lleve verde para llevar hechizos de luchar con el arsador pirexiano si no nos hace luchar hacemos esto y vamos a meter en mesa calamidad más terror de las cimas y ganamos en un solo turno va a ser de una forma bestial no vale pantano en principio no debería poder hacer tener formas de que mi criatura le haga daño a la suya o que nos obliga a bloquear o algo por el estilo espero que no porque perderíamos pero vamos a hacer esto pero tenemos que robar tierra nos mata el carnos audio bueno si robamos tierra enderezada podemos hacer esto con seis de maná no tenemos prisa nada pero si atacas has perdido le quitamos las 18 hoy además hemos robado esto vale venga va perfecta vamos a hacerlo una vez más metemos en mesa calamidad más terror de las cimas un con lo cual robamos dos cartas cuatro daños a él y yo creo que tenemos daño letal porque con la calamidad vamos a ensillarla con el terror de las cimas el aún no es consciente de que ha perdido a ver si no se rinde y nos deja hacerlo ahí está el combo un doble terror de las cimas atacamos con todo se disparan 54 millones de habilidades a la pila toma 15 de daño más el ataque más el robar cartas de la pionera nos quedaron todavía 13 vidas vale es cierto que este rival no ha puesto demasiada dificultad en la partida pero por fin hemos conseguido la victoria que estábamos buscando muy buena espero que el vídeo se haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego no 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 no